Bueno, vamos a la música. ¿Música preferida tuya? Amo el reggaetón. Me gusta mucho el reggaetón porque me gusta bailarlo en casa solo. Después me da vergüenza. ¿Para bailar bien? No, 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 para nada, pero me gusta. Bien. ¿Última canción que escuchaste? No, estaba uno de Jambao, creo. Recién en el virtual. ¿Quién es el encargado de poner la música? Tiago Almada. ¿Y qué pone Tiago? No, pone mucho colombiano, reggaetón, va cambiando. Va cambiando. Un poco de cada cosa. Bien. Poco rock. ¿Te gustan los recitales? Fui a uno de Anuel. ¿Anuel? ¿No lo conocés? ¿Anuel Karol G? ¿Vos lo conocés? Canta... Me da vergüenza, pero... Canta reggaetón, ¿sí lo conocés? El de orillas, el cantante de orillas. ¡Ah, el de orillas! Listo, tirame. Sí, listo. Si tenés que elegir un tema, estás en un grupo de karaoke con amigos. Tusa. ¿Tusa? En este momento es Tusa de Karol G. Bien. Y si tenés que te dicen un día, che, pueden entrar a la cancha con un tema. Que esté algo que uno... Que te motive. Sí. ¿Qué elegís? Jijiji de Linde. ¿Qué haces, Lucas? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, todo bien, por suerte. Gracias. No, a vos, a ustedes. Estás copado que vamos a hacer una nota, ¿no? Sí, obviamente. Espectacular. Dale. ¿Cómo es Hanson o Jansson? Hanson. Pero mucha gente me dice Hanson. Y yo dije... ¿En la conferencia? Sí, 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 sí. Y yo le digo a Lauri, che, boluda, yo le dije, es Hanson. No, no, es Hanson, es Hanson. ¿Estamos tirando mal? Bueno, es Hanson. ¿Te acudían con el grupo de música? Sí, sí, muchos. Muchos fans. Pero es Hanson. Bueno, primero te voy a agradecer porque sé que no sos muy fanático de las notas. No, no, la verdad que me cuesta mucho hablar, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar tranquilos. A ver, más allá de que los vemos todos los fines de semana con una pelota y se conocen a través del fútbol, son chicos que les tocó jugar bien al fútbol, vivir de esto, quién no quiere vivir de lo que le gusta, pero son personas. Obvio, 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 la verdad que es como decís vos, tuvimos la suerte de laburar, de trabajar de lo que a nosotros nos gusta, la verdad que no fue fácil, tuvimos que dejar muchísimas cosas, por ahí la gente ve el plus, o sea, esto los fines de semana nada más, no ve lo que hicimos anteriormente y bueno, pero por suerte es lindo trabajar de lo que a nosotros nos gusta. ¿Lauri? ¿Sí? ¿Vamos a las sesiones? ¿Sí? ¿Pero vamos para allá? ¿A dónde? Para allá. Perfecto. Para allá. Tenís de 10, eh, te aviso. ¿Sí? Bueno, mejor. Me alegro. Oh no, Lauri. ¿Qué? Vienes genial. Espectacular. ¿Está? Currículum. Primer trabajo. Primer trabajo. ¿Primer trabajo? Creo que lo ayudaba… Sí, a mi abuelo. A mi viejo, a mi abuelo. Creo que lo podría hacer. ¿Idiomas? Sí. No, complicado. Complicado. Estuve viviendo en Canadá pero nada, súper básico. Pará. Y con mi compañero, no sé, había un colombiano, un español y cuando explicaba algo el técnico yo tenía que ir al lado y preguntarle. O sea, si en el partido te decía algo… No, no entendía nada. Tenía que ir a buscar al 4, al 4 para que me explique lo que me decía el técnico. Increíble. Lucas, ¿una virtud? Correr. No sé, correr. ¿Y un defecto? No, cuando me levanto a la mañana no me gusta que me hable. ¿Dónde te ves de acá a 10 años? Puede ser en Embajador, en Ferro de la Barriga, que también soy hincha. No sé, la verdad que no sé, pero me gustaría estar jugando a fútbol en ese momento. ¿Tenés pensado en decir, el día que me retire me gustaría retirarme en Embajadores, por ejemplo? Sí, 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 obviamente. ¿Es algo que…? Sí, 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 algo que me gustaría. ¿Sos de Olavarría? Así es. Cuando ganaron la Copa de la Superliga con… Tigre. Con Tigre, se hablaba mucho de vos y… ¿Vos te imaginabas esa repercusión? ¿Te veías, soñabas con todo esto? ¿Cómo eras vos de chico en ese tiempo? No, obviamente siempre soñé, siempre soñé con poder llegar a jugar en primera. Y bueno, salir campeón con Tigre, que desde que llegué, que la verdad que me dio todo, yo siempre voy a estar agradecido. Poder salir campeón… Esas cosas, o sea, son inexplicables. La verdad que son cosas hermosas. Es más, venir de una ciudad tan lejos dentro de todo, de acá a Buenos Aires, pelearla desde chico… No es fácil llegar, hay que tener constancia, laburar, muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, por suerte estoy acá, pude llegar y nada, muy contento. ¿Colegio y eso tuviste que dejar? Sí, 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 lo dejé allá en Olavarría, lo retomé cuando llegué acá a Buenos Aires. Es más, tenía muchos amigos allá, pero bueno, es lo que yo siempre quise y por eso dejé todas esas cosas. ¿Pudiste terminarlo al colegio? Sí, 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 lo terminé acá en San Isidro. ¿Pensaste en estudiar algo antes de… o sea, por ahí cuando eras chico, que decías, viste, la típica, yo termino el colegio y me gustaría hacer… La verdad que no. Quería dejar el estudio de lado, me quería meter de lleno al fútbol y mi familia, bueno, ahí cuando ellos salieron me dijeron que no, que tenía que hacer las dos cosas. Y bueno, una vez que terminé el secundario, ahí ya me pude meter de lleno en lo que es el fútbol, así que, qué bueno, por lo bueno es que lo pude terminar el secundario. Y si tuvieras que haber estudiado algo, ¿qué te hubiera gustado hacer? Sí, sí, no sé, me gustaría hacer, no sé, personal trainer, algo de eso, algo de educación física, algo de eso tranquilón que sea con el deporte. Bueno, ¿estamos? ¿Qué significa cada uno de estos nombres para vos? Embajadores. El club donde salí, donde me dio todo desde chico, la verdad que escuchar esa palabra me pone muy feliz. ¿Podríamos decir que es tu segunda casa? Sí, sí, obviamente, es mi segunda casa, porque salí de ahí y me dieron todo. ¿Tigre? También, tercera casa. Si te digo Vélez, la cuarta. No, 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 también, también. Me abrazó cuando llegué en una situación brava, dejé mi familia, dejé mis amigos. Y bueno, llegué al club Tigre, que la verdad que me brindó todo, así que voy a estar siempre agradecido. ¿Vélez, aparte de la cuarta casa? Sí, no, no, también, también. Me trataron de diez desde que llegué, así que también contento de estar acá. ¿El Vasco Robarrena? Un tipo muy leal, buena gente y nada, el hombre que me hizo debutar y me enseñó muchas cosas. ¿Alfaro? Yo creo que a todos los técnicos a uno le va dejando cositas. Un tipo que sabe mucho de fútbol y es siempre lindo tenerlo. ¿Pipo Gorocito? Hermoso, hermoso Pipo. La verdad que tengo muy buena relación con él, con todo el cuerpo técnico. Y siempre que puedo trato de charlar o juntarnos a tomar un café y nada, muy buena gente. ¿Y cómo es la vida acá en Vélez? No, lindo, lindo. El día a día es... Por ahí es bravo en el tema de los entrenamientos, mucha intensidad. Yo creo que a nosotros nos pone bien eso, que el día a día sea muy intenso. Pero no, la verdad que es muy llevadero, se labura muy bien y es como yo... O sea, yo pienso que Vélez es el sexto grande, porque la verdad que es un club hermoso, las estructuras son hermosas, la gente de diez, así que la verdad que estoy muy contento de haber llegado a Vélez. ¿Quién es tu compañero acá de habitación cuando concentran? Francisco Ortega, Pancho. ¿Siempre es el mismo? Sí, 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 siempre es el mismo. ¿Lo eligen ustedes o lo elige el cuerpo técnico? No, nos lo dijimos nosotros. Desde que llegué pregunté quién estaba solo, o sea qué habitación, y él me dijo que estaba solo, así que desde que llegué estamos juntos. ¿Una serie que recomiendes? Prision Brea. Pero espectacular, muy buena. ¿Y en tus momentos libres qué haces? Yo amo pasear, amo conocer Buenos Aires, siempre trato de hacerme un tiempito para pasear, conocer, caminar, charlar con mi mujer, pasear con mi hija, me encanta hacer esas cosas. ¿Sos de tirarte en frente de la tele y seguir viendo fútbol? ¿Te gusta? A la noche después de cenar, sí. ¿Te gusta alguna liga en especial? Premier League, la verdad que es un fútbol hermoso. ¿Y Superliga ves? Sí, 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 obvio, obvio, sí, 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 sí. Cuando puedo siempre trato de mirar. ¿Qué jugador te gusta a vos de Superliga que decís, wow, este Luis? El loco es en Tulio. Me encanta, ¿no? Me encanta. La verdad que futbolísticamente es un animal y bueno, y ahora que lo puedo conocer personalmente, buena gente. ¿Tenés una canción de cancha preferida? Hay una que cantan de que viajaron a Morumbí y que salieron campeones y que está muy bueno. O sea, ustedes están jugando y empiezan a cantar eso y decís, wow, buen tema este. Sí, sí, sí. Por ahí cuando está la pelota quieta. Claro, sí, obvio. Y ahí te pone a escuchar que bueno, te motiva un poco, pero después te olvidás. La verdad que 11 contra 11 y te olvidás lo que pasa afuera. Y acá en Vélez, cuando vos hablás de un vestuario, te vienes, hay una competencia sana, me imagino. A nadie le gusta estar en el banco, a nadie le gusta no quedar concentrado. ¿Cómo se maneja un poco eso en el fútbol, más allá que es un laburo y todo? Yo creo que el futbolista siempre quiere jugar. Pero bueno, en este caso el cuerpo técnico a ese tema lo lleva muy bien. Obviamente siempre hay algún enojo porque es normal, porque uno siempre quiere estar. Pero por suerte el grupo es espectacular. Todos tiran para adelante, no se nota eso, que por ahí hay algún fastidio por no jugar o algo de eso. Por suerte el cuerpo técnico a ese tema lo maneja muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la música. ¿Música preferida tuya? Amo el reggaetón, me gusta mucho el reggaetón porque me gusta bailarlo en casa solo. Es como me da vergüenza. ¿Para bailar bien? No, 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 para nada, pero me gusta. Bien. ¿Última canción que escuchaste? No, estaba uno de Jambao, creo, recién en virtual. ¿Quién es el encargado de poner la música? Tiago Almada. ¿Y qué pone Tiago? No, pone mucho colombiano, reggaetón, va cambiando, va cambiando, un poco de cada cosa. Bien. Poco rock. ¿Tienes recitales? Fui a uno de Anuel. ¿Anuel? ¿No lo conocés? ¿Anuel Carol G? ¿Vos lo conocés? Me da vergüenza pregunta. ¿Canta reggaetón? ¿Sí lo conocés? Para. El de orillas, el cantante de orillas. ¡Ah! El de orillas. Listo, tirame. Sí, sí, sí. Sí, listo. Si tenés que elegir un tema estás en un grupo de karaoke con amigos. ¿Tusa? 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 No sueñan con jugar en Europa, obviamente es un sueño, pero bueno, ahora estamos en Vele, pensamos en Vele, pero sí obviamente que en un futuro me encantaría ir a Europa. ¿También? Siempre contesto acá, ¿no? Sí. ¿Un ídolo no futbolístico? Mi viejo. ¿Un ídolo o un referente de chico? Me gustaba mucho Ronaldo, el 9. ¿Tu mayor miedo? Las arañas. Justo, justo veo algo caminando acá. Sí, tengo miedo a las arañas. ¿A quién considerás hoy el mejor en tu puesto? Neymar. ¿El mejor jugador de Superliga? Centurión. ¿Y el mejor jugador internacional sacando a Messi, no? Y bueno, Neymar. ¿Tu mayor logro? Futbolísticamente, bueno, seré campeón contigo. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Tengo una buena de Estados Unidos, pero no me acuerdo ahora qué jugador era. Por suerte tengo la de Riquelme, que es muy valiosa, muy linda. ¿Y una camiseta que te gustaría cambiar, que decís, bueno, a veces decís, me gustaría este partido cambiar esta camiseta? Por ahí me gustaría cambiarla con Nacho Fernández, que es un gran jugador. Si tenés que patear un penal. Sí. ¿El primero o el último? ¿Cuál pateás? El primero. ¿Tu lugar en el mundo? Mi ciudad, Olavarría. ¿Un amigo en el fútbol? De inferiores, Fidel Díaz. Estuvo viviendo acá en Tigre conmigo y bueno, un gran amigo. Si te pegan, una patada. Sí. ¿Pedís tarjeta o decís, ok, listo, espero que vuelva a pasar la próxima? No, no, pido tarjeta de ahí también. ¿El emoji que más usás? Este. A ver, si hoy tenés una cena, te dicen, Lucas, podés ir a cenar con alguien vivo o muerto, tenés una cena, charla lo que quieras. ¿Con quién te gustaría? Mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo. Falleció hace unos años. Me encantaría juntarme con él a charlar y preguntarle muchas cosas porque es un tipo que supo muchas cosas de él. ¿Y la selección? ¿Te gusta verla? Sí, hermoso. Sí, obviamente. Me gusta. Me gusta verla. ¿Y pensás en eso? O sea, te ves algún día, o sea, mirás eso y decís, ¿y si algún día me toca? No, yo qué sé. Uno se pone a pensar, obviamente, cuando se va a dormir y si algún día me toca, me encantaría. Pero bueno, hay que laburar. Hay que laburar el día a día, los fines de semana y bueno, si llega, llega. Si no, bueno, hay que seguir laburando. No sé si va a llegar, pero bueno, por el momento lo seguimos por la pantalla. Es lindo ver esa clase de jugador y bueno, laburar, no queda otra que laburar. ¿El mejor insulto que te acuerdes que te hayan dicho en una cancha de fútbol? Dólar. ¿Cómo? Papel dólar. ¿Papel dólar? Porque estaba todo el día en el piso, dice. Como que me tocaban y caía, no sé por qué. ¿Pero de dónde te lo gritaban? De la tribuna de Tigre de acá. O sea, aparte era uno de hincha nuestro, o sea, un hincha de Tigre. Papelito dólar, increíble. Papelito dólar. Aparte se debe escuchar todo. No, es increíble. Sí, se escucha todo. A veces se escucha todo. Lucas, ¿y qué te pasa cuando se lo critica Messi? No, no. Da mucha bronca. Da mucha bronca que se critique a un jugador de esa categoría con las cosas que ha ganado. Por ahí, en la selección, por ahí no pudo ganar ese poquito, eso que le falta. Pero bueno, yo creo que no sé por qué lo criticarán. Todavía no entiendo. ¿Y algún jugador que decís, no entiendo cómo no está este jugador? ¿En la selección nuestra? Sí, sí, en nuestra selección. Y por ahí, sí, por ahí Ricardo, en su momento, que estuvo muy cerca de ir al Mundial y todo, yo creo que estaba para ir. Tiago tiene buen futuro. Tiago Almada tiene futuro de selección, así que seguramente nos vamos a ver pronto. ¿Y Scaloni? ¿Qué te pasaba vos cuando viene Scaloni como técnico? Que parece que tiene que dar, no sé, crédito a todos los partidos. Si gana, va para adelante y si pierde, no sé, parece que está en la cuerda floja. Que cuando no debería ser así. Sí, sí. ¿Qué te pasaba vos? No, es como si vos no debería ser así, pero... Pero no sé, la gente en Argentina es muy irresultadista. Por ahí los resultados no acompañan y enseguida lo quieren tirar para atrás. ¿Cómo lo ven ustedes desde el lugar de fútbol, viste? Si para ustedes es algo normal que pase. Sí, 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 es normal. Estamos acostumbrados. Bien, perfecto. Bueno, ¿tatuajes tenés? Sí, sí, tengo varios. ¿Tienen significado? Algunos sí, otros no. ¿Hace cuánto te tatuás? De los 17 años. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Este, que me lo hice a los 17. Es un rosario que no sé, me pintó hacérmelo y me lo hice con las letras de mis hermanos. Perfecto. Acá el nombre de mis hermanos. De tus hermanos. Los sueños se cumplen. Una frase. Y después, bueno, flores. ¿Y de fútbol, alguno? Tenía la fecha de mi debut, pero la tuve que tapar porque me gustó otro tatuaje. Así que me la voy a tener que tatuar. ¿Qué objetivo hoy tenés desde lo personal? Acá en el club, tratar de ganar algo, de pelear algo y en lo personal, sumar minutos, poder tratar de estar en la mayoría de los partidos y nada, simplemente eso. A ver, ¿sos consciente que cuando hoy juegan contra Vélez son esos partidos que decís que estos chicos corren todo el tiempo con lo bien que juegan? ¿Son conscientes de eso? Sí, sí, obviamente. O sea, ¿sentís un poco ese desafío interno? Sí, pero sí, sí, somos conscientes porque creo que a eso lo logramos nosotros con el estilo de juego, la intensidad que le metemos en los partidos y nada, la verdad que somos conscientes de lo que decís. ¿A qué personas de tu vida le deberías agradecer por todo lo que te está pasando hoy en día? Ajá. A mi viejo y a mi vieja. Me dieron la vida, qué más le puedo pedir, además son muy buena gente, aconsejadores. Nada, yo soy siete hermanos y yo y nada, estamos todos felices de la vida, de tener a ellos. A ellos, simplemente toda la vida les voy a estar agradecido a ellos dos. Lucas, ya está, terminamos. Listo. ¿Te sentiste cómodo? Re bien. ¿Sí? O sea, ¿pasó el momento? Sí, sí, sí. Pasó la respiración todo. Sí, qué espectacular. No, bueno. No, no, no. Ya está. O sea, pará. Es un lujo porque nos dio nota. Sí, sí, sí. Me cuesta, me cuesta hablar, te juro. Bueno, no apareció, no se notó porque la verdad que, en serio, te agradecemos. Conocemos. No, a ustedes, re buena onda. La verdad que re buena onda. Conocemos más de vos y bueno, esta es un poco la idea y la verdad que fue un placer. Un placer tenerte. Muy lindo todo, la verdad que todo buena gente. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Un placer, eh. Dale, igualmente. Saúl. Saludos. Gracias.